Aprovecha que el buen fin está en Electra. Para la fiesta grande del fútbol mexicano, esto fue lo que dijo el brasileño. Los tigres mañana jueves entrenarán aquí mismo en Suazua y bueno, posteriormente el fin de semana tendrán algunos días de mini vacaciones aprovechando la fecha FIFA. Es el reporte que les tenemos con los tigres de la U de Nuevo León.